Entonces, Plaza Santa Mira, fue la Guardia Nacional, una operación, además con el trato caballeroso de la Fuerza Armada, la gente salió a trabajar. ¿Cómo está la Plaza Santa Mira ahorita? Yo creo que es bueno que el país lo sepa. Si podemos dar un pase rápidamente. Sí, vamos a un pase, allá está el compañero nada más y nada menos que Osvaldo Rivero. Si uno dice Osvaldo Rivero, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Es la clandestinidad. Buenas noches, camarada Presidente de la Asamblea Nacional de Osvaldo Cabello. Nos encontramos en este momento en vivo a las 11 y 43 minutos de la noche. Estamos en vivo, señores, desde la Plaza Altamira, espacio que se encontraba tomado por grupos terroristas, por grupos sediciosos que intentaron y que han intentado derrocar nuestra democracia, nuestro pueblo venezolano y esa constitución. Vamos a hacer un recorrido precisamente en este momento para que ustedes vean a esta hora, desde acá, cómo se encuentran los espacios de esta zona que ha sido recuperada para el disfrute de los caraqueños, para el disfrute de los habitantes de este sector. Muy emblemático como es la Plaza Altamira. Vamos a hacer un recorrido por acá, vamos a meternos para que ustedes vean cómo se encuentran el famoso y emblemático obelisco de la Plaza Francia, mejor conocido como la Plaza Altamira. Vean ustedes los alrededores, cómo se encuentran en este momento cuando tenemos, marca por aquí mi reloj, las 11 y 44 minutos de la noche. Vamos a hacer este recorrido, vean ustedes por acá esta parte. En el día de ayer tuvimos la oportunidad, en horas de la tarde, de ver cómo este sector aquí era tomado, aquí se preparaban bombas molotov, aquí se concentraban estos grupos fascinerosos, estos grupos terroristas que impulsaron acciones vandálicas en toda esta área. Todavía se observan algunos destrozos en este sector, esta plaza tiene una historia, digamos, de fundación, de Caracas y todo esto, y bueno, parte del patrimonio público. Yo quisiera también, meternos por acá un poquito, si la cámara nos puede señalar hacia la parte izquierda, donde se encuentra un conocido hotel, que también años anteriores fue parte de esos actos de terror. En el sector, se encuentra totalmente en calma la situación. Ayer, a esta hora, los grupos vandálicos en los sectores de Chacao y Altamira se encontraban precisamente realizando algún tipo de acciones. Bueno, vamos a conversar ahora, nos encontramos con el general Edgardo Zuleta, el general Manuel Quevedo y el general Lynch. Nos encontramos con ellos por acá, ellos nos van, vamos a poner por este ladito hacia acá, ajá, ahí estamos. Estamos en vivo, precisamente, bueno, esas son las cosas que suceden en vivo, camaradas, los que se encuentran en el estudio, también un saludo, que no les he saludado. General Manuel Quevedo, presidente del CORE-5, háblame un poco de esta operación de rescate de este sector. Sí, bueno, ante todo, un saludo, compañero camarada, presidente de la Asamblea Nacional, mi almiranta en jefa, ministra del Poder Popular para la Defensa, mi general en jefe, comandante estratégico operacional, nuestro saludo de parte nuestro, general Edgardo Zuleta, que me acompaña. Bueno, hemos estado desde tempranas horas, del día de hoy, y fuera, contra todo pronóstico, presagio, hemos tenido una jornada hoy cívica, ejemplar, para todo el país. Después de 34 días, en la Plaza Altamira, hemos tenido, pues, una jornada de cero violencia, nada de guarimba. Las personas han venido para acá a disfrutar, unas se reunieron, bueno, vinieron para acá a protestar pacíficamente. Bueno, eso es lo que ha dicho nuestro comandante jefe, presidente Nicolás Maduro Moro, vengan, reúnanse. Pero bueno, por supuesto, respetando el libre tránsito, aquí vino un grupo de ellos, estuvieron para acá, e incluso compartieron con muchos de nuestros efectivos. Fue una jornada ejemplar, pero eso sí, sin violencia, hemos tenido el día de hoy, el municipio de Chacao se encuentra con cero guarimba. La gente de la Guardia Nacional del Pueblo, del Comando Regional Número 5, de la Policía Nacional Bolivariana, e incluso de la Policía de Chacao, integrado, patrullando, y tenemos absoluta normalidad, las personas se desplazan tranquilamente en el municipio. Eso es lo que queremos, queremos un país, una sociedad de paz, donde todos podamos disfrutar de estos espacios. La gente vino acá, tranquila, se vino a reunir. Bueno, ese es el mensaje que vamos a dar a toda la nación, que queremos rescatar esa tranquilidad, que el pueblo venezolano quiere disfrutar el día a día de estos espacios. Libre tránsito, libre esparcimiento, un pueblo en paz, un pueblo feliz. Bueno, que esto se mantenga en estos días. Este dispositivo es un dispositivo especial, y es un dispositivo que por ser especial también es temporal. No es que venimos aquí a quedarnos permanentemente con esta cantidad de efectivos, ¿no? Ya está absolutamente liberada la plaza Francia de Altamira. Ya se están regularizando los patrullajes y tenemos absoluta normalidad. Si desean hacer alguna pregunta del estudio a aquellos oficiales que se encuentran acá, o alguna pregunta que deseen hacer. Señor, señor Rivero, es copia, Osvaldo Rivero, si yo te digo así nadie te conoce. Pero te voy a decir así, señor Osvaldo Rivero, uno le puede preguntar a Quevedo, que ha estado allí el general Quevedo, y estuvo el general Noguera, y estuvo Rivero, desde temprano, y Zuleta. ¿Qué ambiente se puede observar en los vecinos? No, porque tú sabes que en la tarde estaban los generales del Twitter diciendo que ahora sí iban a retomar la plaza Altamira, que no era, perdón, que no era una, que había vuelto a la paz, sino una toma militar. Una militarización. Una militarización. Ay, Dios mío. Eso es el espíritu antimilitar, sectario y racista de algunos sectores de la oposición venezolana. El general Quevedo y tú, cabeza, que estuviste allí desde, señor Mango, perdón, que estuviste desde temprano. ¿Qué dice la gente, el venezolano? Porque yo vi, por ejemplo, un grupo que se acercó temprano, había hasta un colchón inflable para los niños. ¿Qué dice la gente? ¿Están contentos los vecinos, los que pasan? Porque hay algunos que a lo mejor están bravos todavía, pero ¿qué dice la mayoría del pueblo de Chacao? Sí, es que temprano, cuando yo, hemos dicho acá que es una jornada bonita, mire, desde temprano vinieron acá los vecinos, muchos se alegraron, es que estaban encerrados, no podían venir a estos espacios. Ayer domingo, esto estuvo tomado por grupos violentos, bajaron dando las gracias a nuestros efectivos y bueno, empezamos la campaña de limpieza con Supracaraca, que le agradecemos mucho, nos acompañaron acá de los ministerios, vinieron los niños y bueno, mire, y también vino gente, pues, de unas ideas contrarias a las personas, que realmente, pues, ellos tienen sus opiniones diferentes a lo que son del partido oficialista, del partido de la oposición. Y mire, aquí nosotros, bueno, gozamos un pullero, porque aquí se presentaron discusiones entre ellos, pero discusiones como se quiere en el país, en paz. Y vino Caperucita Roja y vino también gente de ellos y empezaban a hablar y cada uno defendía su argumento. En paz, felices, los niños iban a las piscinas inflables que se colocaron aquí en la plaza. Bueno, eso es lo que nosotros queremos. La Fuerza Armada quiere un país en paz, una sociedad en paz. Ahora, nosotros observamos al comienzo, mire, felicidad. Al final, vinieron ellos y también vinieron a celebrar con ellos su espacio. Eso es lo que se quiere, que puedan venir a disfrutar sus espacios de manera pacífica. Pero se continuó el tránsito, la gente estaba regresando a sus trabajos, utilizó el metro, el metrobús. Bueno, esto es un éxito, fuera de lo que andan diciendo por esos twitters, que mire que hicimos esto. No, absolutamente no. Nosotros aquí vimos una jornada cívica en paz. Bueno, en verdad Dios dado, sería interesante que, ya que se escuchan todas estas opiniones, y yo tuve la oportunidad de conversar en el día de ayer también con algunos vecinos, y la parte de la tarde, o sea, algunos que demostraban, o sea, ser de sectores opositores, me planteaban precisamente, o sea, que ellos creen en el diálogo, ellos creen en la discusión, y no creen en este tipo de acciones, y denunciaban que muchos de los jóvenes que se encontraban aquí no eran habitantes del sector, que venían de otros sectores, que eran traídos, inclusive personas que alegaban que había personas extranjeras acá, que habían sido detenidas en algún momento. Pero también denunciaban la presencia de la policía de Chacao, que no actuaba en ningún momento ante esta situación de irregularidad. Ya que se plantea este tipo de situación, sería interesante tomar como propuesta, la haría yo como ciudadano, en este momento, que desde acá se inicie una mesa de diálogo, en una mesa de paz, que este mismo sector, que ha sido emblemático para sectores de la oposición, digámoslo de esta manera, que sea, que cambie de lo que ha sido un acto de terrorismo, que cambie ahora a un acto de vida, a un acto de paz, y que precisamente sea del libre y el disfrute de los ciudadanos de toda Caracas, no nada más de Chacao, porque creo que esto es parte de Caracas, que Chacao no es un país aparte. Sí, no, yo creo, hermano, que los que están allá, todos, pues que el esfuerzo hecho durante el día de hoy y a ver todos estos días, con tolerancia, suprema tolerancia a nuestra Fuerza Armada, por eso están aquí la almiranta en jefe y el general en jefe Padrino, bueno, por el esfuerzo que ha hecho la Fuerza Armada, con tolerancia a sus funcionarios, ahí en Plaza Altamira los han atacado, con todo, bueno, con todo, con todo, ahí le metieron hasta una ballesta, un compañero en la, en la, en la pierna, le dieron una ballesta. Ahora, eso que tú planteas, compañero Mango, estamos totalmente de acuerdo, no solo en Chacao, eso tiene que darse en San Diego, en Carabobo, eso tiene que darse en San Cristóbal, cuando este señor fascista que gobierna, porque la gente llega y le dice a uno, no, pero cómo vamos ahí al diálogo si tú le dices fascista a Ceballos, Ceballos es un fascista, así como le vas a decir, tipo enfermo, un tipo que debe tener problemas psicológicos, para, para, para pensar que fue electo hace dos meses, hace tres meses y tiene la ciudad un desastre, ¿para qué lo eligieron? ¿para qué lo eligieron? ¿Qué creen que van a tumbar, compañero Nicolás? No lo van a tumbar, no lo van a tumbar, ni Leopoldo López, ni María Corina, ni Capri, eso no va a ser presidente de Venezuela, no se vistan que no van, no se vistan que no van, y por esa vía, menos, menos, porque como lo dijimos nosotros, Rondón no ha peleado, el pueblo no ha hecho nada, el pueblo lo que ha hecho, ¿cómo se llama? es un, es recibir, ¿cómo se llama? atropello, atropello, el pueblo está ahí tranquilito, déjenlo quieto, déjenlo quieto, déjenlo quieto, déjenlo quieto a nuestra Fuerza Armada, y estamos totalmente de acuerdo, compañero, Mango, no sé si tienes otra cosa, porque ya estamos nosotros aquí a las 12, tú sabes que nosotros a las 12 nos cierran la puerta. Que en el país no hay libertad de expresión, ¿será camarada Diosdado que entonces en el canal 8 usted no le está dando libertad de expresión? Bueno, le voy a poner por aquí al general Zuleta, que también quiere hacer una apreciación por acá. Buenas noches, complementando un poco lo que dijo mi general Manuel Quevedo, de verdad que fue una jornada extraordinaria, se sentía la alegría de los habitantes de la zona, por el hecho nada más de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les rescatara ese espacio secuestrado hace más de 30 días, y que no podían disfrutar, pues, los niños, las personas de la tercera edad, todos los habitantes de la zona. Una vez más, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dio muestra de su profesionalismo y del amor que siente por este pueblo venezolano. Bueno, así creo que ya despedimos por la noche de hoy, desde acá. Yo creo que después de este pase, yo voy a hacer una convocatoria a toda la gente de aquí, los sectores acercados a la Plaza Altamira, a que se vengan a hacer yoga conmigo. Yo mañana voy a hacer una clase de yoga aquí con toda seguridad, y con toda seguridad vamos a hacer una actividad. Pedro Carvajalino dice que Salsa Casino por acá, va a estar Pedro Carvajalino también con nosotros por este lado. Bueno, y posiblemente hagamos un zurda conducta en cualquier momento desde acá, es posible. Se debe darnos para eso, y nadie debe molestarse por eso, compañero. Nadie. Aquí somos hermanos, en este país somos hermanos. Hay aquellos que creen que con el odio van a acabar con este país. Ellos, yo lo dije temprano, ellos se toman su frasquito de veneno, y creen que los demás caigamos en el suelo muriéndonos con el efecto. No, 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 cero odio, cero odio. Amor y paz, camarada Mango. Saluda a Carvajalino y a todos los que están allá. Un abrazo hermanos.